Buenas, seguido caballero, vengo a contaros mi experiencia en el periodo de prácticas de tercer grado y nada, realmente ha sido una experiencia inolvidable, muy irreconfortable, puesto que he aprendido procesos que no había vivido anteriormente, que se realizan en la cocina y destacar pues el tratamiento del producto del mar, que ha sido para mí gratificante toda la experiencia que he adquirido en este periodo. Y nada, dar gracias al equipo de cocina de La Salita y sobre todo a Chef Begoña Rodrigo por el trato que nos ha dado y nada. Soy Rasma.